El supermartes, la fecha electoral más importante de las primarias en los Estados Unidos, en las que 15 estados y un territorio eligen simultáneamente a sus candidatos para las nominaciones presidenciales de republicanos y demócratas, consolidó lo que parece inevitable. La reedición en noviembre de este año de la contienda electoral entre Donald Trump y Joe Biden, siendo la primera vez que dos candidatos a la Casa Blanca vuelven a enfrentarse por segunda vez en una elección desde 1956. Trump logró sacarse de encima a la única rival que había quedado en pie en la interna republicana, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, al capturar la mayoría de los 874 delegados en juego en el supermartes con victorias en 14 de los 15 estados. Trump alcanzó ya un total de 1.025 representantes y quedó muy cerca del número de 1.215 que requiere la nominación republicana. Bueno, muchas gracias, ellos llamenlo Super Tuesday por una razón. Esto es un gran momento. Y me dicen, los punditos y otras cosas, que nunca hubo uno así, nunca hubo algo tan concluyente. Esto fue una noche increíble, una noche increíble, un día increíble. Pero vamos a ganar esta elección porque no tenemos la elección. Si perdemos la elección, no tendremos un país. Con estos resultados, Haley no tuvo otra opción que anunciar su retirada de la contienda. Sin embargo, cumplió uno de sus objetivos, advertir en cada acto de campaña a lo largo del país sobre el riesgo para los republicanos de perder no solo la Casa Blanca, sino también ambas cámaras del Congreso en caso de volver a nominar a Trump. Yo estoy lleno de la gratitud por el esfuerzo de apoyo que hemos recibido de todos los grandes países. Pero el tiempo ha venido a suspender mi campaña. Yo dije que quería los Estados Unidos para tener su voz escuchada. Yo he hecho eso. No hay regrets. En todas las probabilidades, Donald Trump va a ser la nominación republicana cuando la convención de la República en julio. El mensaje de Haley, que obtuvo buenos resultados en suburbios y ciudades universitarias, resuena en un sector de los republicanos que rechaza a Trump, entre otras cosas, por los 91 delitos repartidos en varias causas por los que está siendo juzgado y que podrían resultar en una eventual condena a prisión, más allá de que, de acuerdo a las leyes estadounidenses, esto no le impediría ser presidente. Esos rechazos republicanos, si bien no ponen en riesgo su nominación, podrían, sin embargo, restarle votos frente a Biden en noviembre. Joe Biden también enfrenta resistencia dentro del Partido Demócrata, en particular por su apoyo sin reparos a la ofensiva de Israel en Gaza y las crecientes cifras de civiles palestinos asesinados en el conflicto. Esas críticas encontraron un modo de expresarse en las primarias demócratas a través de lo que se denomina voto no comprometido, es decir, el voto por delegados a la Convención Nacional Demócrata que no están alineados con Biden. Los activistas progresistas detrás de esta campaña tuvieron un primer éxito en la primaria de Michigan, donde 100.000 demócratas optaron por esta modalidad de voto, lo que equivale a dos delegados. El impacto fue tan fuerte que después de la primaria de Michigan, Biden, aunque no mencionó el tema, anunció el lanzamiento aéreo de alimentos y medicamentos para los palestinos en Gaza en un intento de disipar esas críticas. Sin embargo, en varios estados donde se votó durante el supermartes, otros 250.000 demócratas optaron por votos no comprometidos. En rigor, según las encuestas, una mayoría de los estadounidenses están disconformes con los dos candidatos y la avanzada edad de ambos, 81 años en el caso de Biden y 77 en el de Trump, es vista como un problema para gobernar el país por los próximos cuatro años. Con las nominaciones prácticamente cerradas en ambos partidos, y a pesar de la baja aprobación que ostentan los candidatos, en un país cada vez más polarizado, serán la inflación post-pandemia, la crisis migratoria, la continuidad del derecho al aborto y los apoyos a Ucrania e Israel, los temas que podrían terminar de definir la carrera a la Casa Blanca. Y aquí les señalamos los últimos temas, los claves, los que van a estar siendo debatidos tanto por Trump como por Biden en la campaña, estrategias, por supuesto, diferentes de ambos candidatos. Recién le brindamos detalles de lo que ha pasado en el Supermartes y ahora le contamos qué es el Supermartes. Bueno, allí está, republicanos y demócratas votan en elecciones internas para elegir candidatos presidenciales en 15 estados y un territorio, Samoa Occidental, en forma simultánea. Allí tenemos el mapa de los Estados Unidos. En amarillo son los estados con primarias, republicanas y demócratas. En rojo, un solo estado, estamos hablando de Alaska con primarias republicanas, solo primarias republicanas en Alaska. Este es el panorama justamente de lo que ha sucedido y está sucediendo en los Estados Unidos en esta elección primaria de cara justamente a la presidencial de noviembre. A ver, un Biden que quiere continuar como presidente y un Donald Trump que quiere regresar a la presidencia, Letiza. De esto se trata, ¿no? Sí, decíamos unas primarias, Pablo, sin demasiadas sorpresas porque lo recordamos, cuando un presidente en ejercicio dice que va por la reelección, por más que Biden tenga una popularidad en este momento muy baja, menos del 40%, lo que suele pasar, y con muchas críticas, de hecho, dentro del Partido Demócrata por el tema de la edad, lo que suele pasar es que no tiene contrincantes fuertes. De hecho, tenía dos que ya se dieron de baja, bueno, que ni siquiera sacaran delegados porque recordemos que en cada elección, que las primarias van de enero hasta mediados del año, lo que hacen es sumar delegados, ¿no? Entonces, quiero decir, contrincantes que no tenían peso, que prácticamente ni siquiera obtienen delegados, es decir, no era una competencia. Ya lo sabían antes de empezar la carrera de las primarias, ¿no? Exactamente, exactamente, por esto que decimos, no sé, el gobernador de California, por ejemplo, que podría haber sido un reemplazo, no se presentan porque esto, respetan que es el presidente actual y que va por la reelección. Sí, quizás, hay una sorpresa, si se quiere, que pasó en Michigan, que fue la semana, en realidad, en la semana anterior, que tiene que ver con esto que planteaba el informe, que se conoció como el voto no comprometido, menciono el caso de Michigan porque tiene una comunidad grande de musulmanes y lo que hicieron fue llamar a lo que sería como una especie de voto en blanco, particularmente por la postura de Estados Unidos y del gobierno de Joe Biden o que critican no haber hecho lo suficiente para llegar a un cese al fuego en la guerra de Israel en Gaza. Esto, digamos, como alguna particularidad, si se quiere, que quizás le quito algunos votos, pero sin demasiadas sorpresas. Y del lado de Donald Trump, Pablo, lo que decíamos, Nikki Haley, que fue embajadora del gobierno de Trump en Naciones Unidas, que se presentaba, por un lado, como una candidata, por supuesto, mucho más joven y que forma parte, si se quiere, de ese sector del Partido Republicano que le cuestiona a Trump sus formas, que ha cuestionado incluso en su momento, no me refiero a Nikki Haley particularmente, sino al sector del Partido Republicano, que cuestiona al accionar en lo que pasó en la toma del Capitolio del 6 de enero y que ella se presentaba en ese sentido. Detrás de la postulación de ella, de hecho, también, bueno, las especulaciones tenían que ver con, recordemos que Trump tiene varias causas judiciales que enfrenta, qué puede llegar a pasar si se le complica esa situación. La Corte Suprema, recordemos que le dio luz verde para que se pueda presentar en cada estado, es decir, que el nombre de Trump va a aparecer en cada estado en las boletas, algo que, bueno, fue visto como... No es una decisión menor la de la Corte, para nada. No, que fue sin sorpresas también, porque parecía casi muy difícil que lo puedan sacar de una boleta, además una Corte Suprema con mayoría conservadora y jueces que nominó durante el propio gobierno de Donald Trump. Pero, bueno, las especulaciones tenían que ver con esto y ahora, de hecho, los dos candidatos que también se van a jugar, porque Nikki Haley ganó al menos en dos estados, o sea, no le fue tan mal, si se quiere, si bien se sabía. Uno de ellos, Washington, ¿no? Exactamente, y el otro fue Vermont, que es pequeño, pero, digo, quizás no le fue tan mal, más allá de que estaba claro que Donald Trump era el favorito a quedarse con el Supermartes. Y que ya, bueno, finalmente se termina dando de baja. Y el otro dato, Pablo, es que según las encuestas, y lo hemos visto además a Trump, muy envalentonado porque los sondeos lo dan arriba, con muchas posibilidades. De hecho, una de las encuestas que más impacto tuvo fue la del New York Times, que plantea que Trump está cinco puntos arriba de Biden. Pero esto es lo que se ve en varias encuestas que el exmandatario, bueno, tendría más posibilidades de quedarse con la presidencia en noviembre. Y un dato más, Pablo, porque lo venimos mencionando. Este tema que se metió muy de lleno en la campaña y que tiene que ver con la edad de los candidatos, es interesante porque Biden tiene 81 años, Trump tiene 77, no es muy menor, ¿no? Pasa que, bueno, un Trump que se lo muestra mucho más ágil, de hecho después lo vamos a analizar con el discurso que dio Biden esta semana. Lo interesante, salió también una encuesta de AP, de Associated Press, que plantea que seis de cada diez estadounidenses, un poquito más alto Biden, pero no mucho más abajo Trump, piensa que no tienen las facultades mentales para gobernar para una administración más, ¿no? Esto me parece que forma parte de esta campaña y cuestionamientos a que no hubo una regeneración, digamos que no hay dirigentes más jóvenes, pero que tiene que ver con justamente cambios en la dirigencia y que por eso mismo vemos que se renueva la misma competencia electoral que vimos en la elección anterior en Estados Unidos, así que esto también me parece que es un punto central y que forma parte de la campaña electoral en Estados Unidos. Y lo que vimos esta semana es el discurso sobre el Estado de la Unión por parte de Biden. Muy desesperado. Leticia, tenemos todo el material, ¿eh? Sí. Allí los puntos centrales de este discurso en este informe y ya lo analizamos. Vamos. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that needs to defend itself. Now, my predecessor, a former Republican president tells Putin, quote, do whatever the hell you want. That's a quote. A former president actually said that bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable. I say this to Congress, we have to stand up to Putin. Send me a bipartisan national security bill. Israel has a right to go after Hamas. Hamas ended this conflict by releasing hostages, laying down arms, could end it by releasing the hostages, laying down arms, and surrendering those responsible for October 7th. Israel also has a fundamental responsibility, though, to protect innocent civilians in Gaza. This war has taken a greater toll on innocent civilians than all previous wars in Gaza combined. More than 30,000 Palestinians have been killed, most of whom are not Hamas. Thousands and thousands of innocents, women and children, girls and boys also orphaned. Nearly 2 million more Palestinians under bombardment or displacement. The threat to democracy must be defended. My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies. Here's the simple truth. You can't love your country only when you win. Those bragging about overturning Roe v. Wade have no clue about the power of women, but they found out when reproductive freedom was on the ballot. We won in 2022 and 2020, and we'll win again in 2024. If you, if you, the American people, send me a Congress that supports the right to choose, I promise you, I'll restore Roe v. Wade as the law of the land again. Curso de Biden. A ver, Leticia, ¿a quién le hablaba? A los que no lo van a votar y tal vez lo voten. Le hablaba a Donald Trump, le habla a sus votantes. ¿A quién le hablaba? A todos. A Trump, seguro, porque no lo mencionó, pero hizo varias veces referencia a él. De hecho, lo comentábamos fuera del aire, Pablo, me parece interesante. Muchos decían, bueno, el discurso era muy esperado, porque siempre es un discurso que es muy esperado al momento en el que hablan el Capitolio. Por supuesto, en este contexto de campaña electoral, muchísimo más. Pero también porque se habla de una especie de chequeo médico, ¿no? Porque decíamos antes que se había colado de lleno el tema de la edad. Sobre todo, en realidad, más que por la edad, es por algunos episodios en los que llegó a confundir a Mitterrand con Macron, ¿no? Sí, sí, claro. Mitterrand, que murió ya hace 20 años, entre otros episodios que habían puesto en duda la salud de Biden. Bueno, se lo vio muy bien en estos más de 60 minutos que habló. De hecho, un discurso que fue bastante elogiado, donde, bueno, hizo un repaso, porque esta es otra de las paradojas, Pablo. Por ejemplo, si bien ahora es muy cuestionado por estos episodios y por el tema de la edad, no solo en las encuestas que reflejan el apoyo, digamos, en la sociedad, sino incluso dentro del propio partido demócrata, decía, la paradoja es que se puede decir que no fue un gobierno malo el de Biden en términos de indicadores económicos. De hecho, él hizo un repaso, bueno, de lo que tiene que ver con el empleo, de crecimiento económico, de bajar la inflación, entre otros puntos que se podría decir que no necesariamente es una administración que es tan cuestionada. Claro, saltó los puntos que tiene a favor como presidente. Esto es, obviamente. Exactamente, pero lo que voy es que quizás las críticas no tienen tanto que ver con la gestión en sí, sino que gran parte de este tema. Así que me interesa saber cómo van a venir ahora los números en las encuestas después de este discurso, si envalentonó un poco a sus seguidores o no. Y por otro lado, por supuesto, teníamos a Donald Trump, que si bien Biden lo atacó varias veces, hacía referencia a la democracia está en juego, hizo referencia a la toma del Capitolio, y demás, un Donald Trump que mientras lo veía estaba constantemente hablando en las redes sociales con el discurso y el estilo particular de Trump, que de hecho llegó a tratarlo de psicópata y que incluso posteó memes, lo habíamos pasado, en el momento en el que Biden hablaba un cese al fuego mientras tomaba un helado, bueno, ridiculizándolo un poco, que es lo que ha hecho en otras oportunidades también, eso es un poco parte de lo que vimos de Trump. Y un Biden que mencionábamos antes, ¿no? Si bien, bueno, hizo referencia a las cuestiones económicas, sanidad pública, los tiroteos, digamos, temas que son recurrentes, también, bueno, por supuesto, siempre una parte que se espera y mucho es cuando hace referencia a la política exterior. Y en ese caso, Gaza era uno de los temas centrales, por esto que comentábamos antes del voto no comprometido, pero, bueno, hizo mucha énfasis en la solución como los dos estados, Estado de Israel y el Estado de Palestina, y el anuncio de un puerto temporal para ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en parte de lo que fue el discurso. Y me parece que la cuestión internacional fue el mensaje destacado de Biden, eso no hay duda. Sí, y con respecto a Ucrania también. Totalmente, bueno, es un tema que vamos a seguir analizando, por supuesto, en esta carrera de las elecciones hacia la presidencia de los Estados Unidos con tienda electoral en el mes de noviembre.